Bien, difícil, sabíamos que iba a ser muy complicado. Alumni es un equipo que en el desorden se hace fuerte y eso a nosotros nos complica y nos costó mucho el primer tiempo. Por suerte en el segundo tiempo pudimos, con la ayuda del viento y organizándonos un poco, traer un partido que pintaba difícil. No, no, la verdad, nunca perdí confianza en el equipo, por lo menos desde adentro se notaba que estábamos bien, veníamos bien y era cuestión de confiar en nuestro sistema, en lo que venimos entrenando. Y bueno, dio frutos, se notó al final que las cosas salieron. Es un equipo en crecimiento, de a poco va tomando forma, va madurando. Todavía hay mucho camino por recorrer, pero por ahora muy contentos con cómo vienen saliendo las cosas.